De todo un poco me ha pasado en esta vida Unas veces bueno y otras veces mejor No es que presuma de ser afortunado Solo soy resignado con la voluntad de Dios De todo un poco me ha sobrado en esta vida Me han sobrado tristezas y también alegrías De las tristezas preferible no acordarse Y con las alegrías viví hasta el final Riquezas he tenido y no he tenido Pero tengo a mis padres muy juntos y muy vivos En casa cuatro hijos me acompañan ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo exigir? De todo un poco he conocido en esta vida Mujeres las más bellas Amigos los mejores Y a todas horas he tenido aquí a mi lado Junto a los insabores Los gustos superiores De amores es mejor que ni les hable Aún con esta pinta Superé lo probable Amigos Desde que estaba en la escuela Los gané Me ganaron Y siguen a mi lado Por eso gracias Por eso gracias Ante todos los presentes Quiero que en su momento den fe Y estén conscientes Que nada me ha faltado Dentro de lo posible O que me he conformado Con lo que hay disponible Pero de todos modos Doy constancia y patente Tanto por los presentes Como por los ausentes Que siempre es necesario Un poco de coraje De amor De cariño De odio Y de rabia De viajar De encerrarse De verdad De mentira De encuentros Despedidas De costumbres De amar De elegancias De carencias De cobrar y pagar De recuerdos Y olvidos De risas De llorar De todo un poco Se compone nuestra vida Brindemos por lo bueno Y olviden lo demás